Alrededor de 150 maestros bloquearon este lunes la calle de Emilio Carranza desde Avenida de los Maestros hasta Pérez Treviño, frente a las instalaciones de la sección quinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación a manera de protesta, exigiendo el pago de la prueba enlace, reembolso de gastos funerarios, el bono sexenal, entre otras cosas. De no recibir la respuesta a sus peticiones, amenazaron con realizar un paro laboral en los planteles educativos del Estado a partir de este martes. Y lo que queremos es la entrega del laptop para los 75% de los maestros que faltan en todo el Estado de Coahuila. Estamos pidiendo, exigiendo el apoyo de enlace, ¿verdad? También estamos pidiendo explicación sobre el bono sexenal, sabemos que eso se entrega de buena voluntad, pero sin embargo nosotros lo que queremos es que se nos dé una explicación, ¿verdad? Y que el profesor Blas Mario Montoya Duarte abandere todas las aspiraciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Como secretarios generales y la base, toda la base trabajadora de aquí. Desde mayo se nos tiene prometido, desde mayo se nos tiene prometido el pago de enlace, sin embargo no se ha entregado ese recurso, que ya se lo han dado a los profesores que han tenido mejor desempeño. Somos una parte, no, no somos una parte nada más. Lo que pasa es que ahorita ya las bases de los maestros ya nos rebasaron porque no tenemos respuestas, no tenemos respuestas para los compañeros. Con imágenes de Edgar González, informó para RCG, Ana Ponce.